Empezamos esta serie de jugando a las mejores de aquí atrás con rana en gaño. Juega a todo el baloncesto, espectacular, poco conocido por lo que veo. Puedes jugar a dobles y con otro compañero también. Y que me parece una auténtica pasada. Como veis los equipos se puede ver quiénes son. Voy a coger al ganador, con un poco las ciudades. En vez de poner el equipo, ponía las ciudades, pero bueno, ya ves que se ve un poco quién es Bebhard Houston. Estaba Hacking Hola You Won. Bueno, habéis visto ahí el forward, el center. Y bueno, he tirado el forward al center, que era Hola You Won. Creo que fue de P.O. Orlando Houston, no sé, en el 93. Como veis los gráficos, para mí son espectaculares. Así como muy de dibujo. Básicamente teníamos un poco el pase, el tiro, luego podíamos saltar y cambiar jugador. Bueno, básicamente se llama Rarangan por estas cosas, rapidísimo. Fue un término que se acuñó en, estoy jugando balones, que se acuñó en los años 90 en los equipos que jugaban rapidísimo. Como me están haciendo ahora mismo los Ángeles Lakers. Bueno, básicamente lo que os decía, tenemos pase. Tenemos opción de ali-hub, dándole a tiro y pase. Me parece súper espectacular. Y luego el robo. Y luego también podemos cambiar jugador. Una cosa interesante es que no le faltas. Lo que hace que el juego sea, pues, frenético. Eso de robo. Robote. Nos la jugamos de tres. Además tenía estos all time, ¿no? Estas repeticiones que le dan, la dan un poco ese toque, una idea, de los 90. Y tengo, es muy divertido para jugar contra alguien. Incluso los dos intentando pasar y conseguir el campeonato. Vamos a buscar a Jaquín. Movimiento. Si además te deja estos movimientos, ¿no? De... Salto, pasito para atrás. Si puedes luchar por el robo, también puedes hacer chapas saltando. Como veis, tiene esos sonidos del parque. Una de castañita. Acabo de tirar. Y tiene, pues, luego, según lo que presiones, pues, tiras mejor o peor. Estibats, ¿no? Sí, bueno, ahí veis, ¿no? Los nombres no son reales, pero se puede ver como una chapa. Se puede ver ciertos jugadores, ¿no? Luego había la opción de cuando ibas a hacer mate, presionabas el... El tiro, y... Y te da la opción de... De hacer una bandeja. Si te van a hacer chapa, ¿no? Pues, cambias en el aire y puedes hacer una bandeja. Como veis, no sé, Street Hook también fue muy mítico en la época, pero yo creo que este... En un puntito más. Me ha sido por lo aparentito, ¿no? Pues ese run and gun, ahí corre y tira. Bueno, luego te vas a ir saliendo un poco, ¿no? Ya veis, ahí no ponen los nombres, pero bueno. Si ahora yo hubo un con seis puntitos. Vamos a ver, cinco chifres, ¿eh? Me están acercando. Un saludo del jugador estrella. Uf, ybats. Vaya chapa. Vlade ybats. Como veis, te mal sonido las zapatillas, te mal público. Te meten. Ah, estoy... Llenando de valor. Como lo hay igual. Te meten en el partido. No sé, igual no. O sea, dejáis un triple. Ah. ¿A ir vos o qué? Ahí va, hostia. Muchos tipos fallados. Unos cinco en triples. Madre mía. Alivar se está comiendo la tostada. A ver, qué bueno. Pues ahí intentaba hacer chapa, pero no me ha llegado. Estaría Maxwell aquí también. En Houston. Ahora sí. No es fácil, ¿eh? Tiene como sus movimientos. Pero bueno, eso lo hacen también real. Para que no vayas a largo y directamente hagas una bandeja y ya está. Y luego había que hacer... Si quieres hacer la chapa, hay que hacerla en el momento justo. Bien. Existencia. Como ves, no hay faltas. Y suda un dinamismo que al final... Está muy bien. Eso es. Nos ponemos por delante. El segundo cuarto. No. La vuelta es importantísimo. ¿Qué? No hay cinco segundos de divas. No sale de él. La leche. Esos 5 segundos de Divac no me han volado nada, eh. Me han robado el balón. Creo que no hemos jodido 25 pesetas. Pero bueno, se ha quedado ahí 5 segundos, me he quedado mirando y ya me ha robado la carpeta. No. A este momento me encanta. Pero hay que saber con quién tiras, pero claro. Ahora, para abajo. Venga. Muy bien. Cuatro puntitos, un momento. Tirito rápido. Ah, claro. Si no hay faltas, que va a haber 5 segundos. No para nada la camiseta. No queda nada. 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 No, no. No queda nada la entrada. Igual. Vaya chapa. No está la By-Word. bueno pero para adentro eso es donde vas en el rato adentro dios pues este año del 93 fue el que ganó justo justo venía chicago de ganar dos temporadas las dos son las dos o tres primeras pero se metió justo con una lluvia espectacular eso es justo que es que la chava que te ha metido en la cara y le cambios ardeja y bueno esto que con esto con vizos i ah me la zampaba un mítico divach creo que tienen esto con sacramento con Weber y chocolate blanco Williams me la jugué con esa bandeja ya le cambiaron el aire pero luego saltas el rebote y ahora sí que sí es relativamente sencillo una chapa o robar como ves fuera sí que hay, sí que hay fuera y no el reloj de el soft clock pues no lo pepino está con una mano valiente y es punto venga que nos llegamos el primer partido ¿quién entra? ¿quién entra? no no toma el balón para la lluvia y para adentro uno de ocho en cifras bueno como veis son cuatro partidos tampoco pero yo creo que no sé si pase más de los partidos con las recreativas la verdad es que es difícil no es tan sencilla o bastante pero el juego es complicado si juegas dobles uno juega o sea se va cambiando se va cambiando la cámara pero bueno, se ha jugado bastante bien bien ¡buah! triple ¿este quién sería el rubio? ¡hola igual! ¡hola igual! ¡hola igual! ¡hola! ¡hola! Yo lo hacía ahí. Eso es... A lo curry. A lo curry curry. Desde su casa. Desde su casa. Eso. Toma. Bastard. Pues ahora hay que meter un triple L de mi casa. Toma. Ahí sí que sí. No sabía que se podía tirar. No me acordaba desde tu campo. No hace la prueba. No, no tengo miedo. Con el final rebote. Con el final rebote. No. 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 Si tienes gente al trago de tira tíntono, es tan mala. Pues que no, ha hecho la... Empiezan a subir el nivel aquí. bekommen un triple anterior. Es curioso. Empezan a subir el nivel, eh? Necesita mucho, se ha puesto una L the �inea, la cosa. Tarde Yo no Buah Esclava bien Dios Como veis el partido es prenderito y eso hace que sea muy divertido Toma Estoy con los dos, tiras con el tibio y el paseadas a la vez Ya trae un bonito de hook Y para abajo Dos Toma Tiene que subir el nivel O sea, ya está costando Aquí no se pide a hacer cambios Ahora decimos Que a imaginar era una traga perra Decía, no quieres sacarte la pasta No estaba ahí para que estuvieras tu nabal Y estos partidos son largos Sepas una traga perra Tres minutos Lo creéis o no es largo Siete Como veis tenéis ahí en un lau el Shot Clock Bufo apurando Me gustaría ya, no alguna mala caliente, cuando un jugador este ahí con unas cuantas que no están seguidas, que se pongan en modo faller o algo así. Ah, ya rebote, el propio jugador que había tirado. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ah no he llegado para eso sí que no había que ganar cada cuarto porque si no moneda no habéis visto que hay que reiniciar, osea reiniciar, volver a meter moneda te has parado bastante, aplicarse ahora voy a drible eh, cuidao me la he hecho no no voy a jugar esa ventaja tirarse a nicho, bien vamos a ver si podemos acercarnos bloqueo, ya, muchas cosas, puede ser un juego del 93 es pedirle, pero es que me gustan mucho los gráficos osea, podían haber seguido en Run and Gun 2, pero no no como que mejora un poco los gráficos aquí lo mejora, pero no, no hay que tener esta joder no hay que liar que tiene esta venga, ah nada eh no quiere no quiere ese triple no quiere ser triple no quiere ser triple pues tengo que hacer más remontada de épica en el último cuarto 4 y 5 no me dios apenas, todos muertes danza prácticamente todas las fungos vamos a poner la U1 vamos a mostrar como vas a entrar ahora no quiero que entráis ahora no os voy a dejar entrar y lo voy a estar a entrar ¿dónde está? me la he metido antes pero ahora no, ahora no, ahora bien ya va a ser ahora que tengo bien altísimo después si va a ir eso es un poco rápido dios jugando a media distancia a ver si me quedo ahí para el triple como veis esto se vuelve corre calles bueno pero bueno quedan hartan en los corre calles vamos a dar la vuelta más da la vuelta no dura poco aquí claro estaría bien pero en este momento no os voy a acertar bien vamos a asegurar que yo os voy a jugar en el medio madre de dios ya costa al mago el otro y meterla ahí pues ya es esa es la que hay que hacer 3 no, defensa, defensa defensa este es un juego de triple el mismo acaba ante la vida osea no, no he metido un triple de mierda bueno, 5 al final pero 5 al final es un 30% que me ha acabado bien contra fénix finales de conferencia oeste Houston Fénix unos fénix de Barclay Dan Mayerle y alguno más buen equipo así que habrá que darle la primera ya para ellos tira para ti tira para ti tiro limpio tenias no ahí no cojime la zona aquí tenía una Barclay que pues eso se inflaba a puntos y a Mayerle otro no se como se pronuncia exactamente también muy buen jugador, supongo que también llegarían a semifinales o harían buen año como les dije, ganó Houston ese año, luego estaban por ahí los Chicago Bulls y Utah, con Stockton y Malone y venga, hay que empezar que me estoy metiendo en la paleta voy a parcir al tubo de repaso venga, vamos a ver si lo damos vuelta madre de dios, no deja ni una no has llegado a tener 60 puntos yo pongo el partido caliente venga, defensa, defensa pues ahora hay que pagar una buena remontada bueno, no quiero grabar estadísticas, porque tenemos aquí una, tampoco creo que os que vaya a ir joder, estáis acertados hoy estamos bueno, y dios, que pasa bueno, Malone, ahora you on y a ver si resuelve esto eso es toma showtime eso es cerramos ya esto esta carnicería mmm, triples que bien uno, eh ¿encontrás? no y ahora, ahora eso eso toma cuida cuidao que lo estamos metiendo muy parcial cuidao que lo estamos metiendo muy parcial cuidao que lo estamos metiendo muy parcial pfff la mano caliente la mano caliente que bien le damos la vuelta un poco de dance ahora están los porcentajes no hay que dejarles entrar al tema de mates donde va sacando bandejita no hay que seguir ya ahora que quería seguir el resultado con una chapa vamos a buscar a la U1 bloqueo bueno bloqueo bueno de la U1 muy bien robos vaya chapa que se ha llevado no se podía hacer paso una vez que tira porque sabía que me lo iba a zampar me lo iba a probar creo que si que se podía no digo tiras mientras estás en el aire pasar que no sería más en el aire igual era estricto ese podía ser estricto que se podía hacer más eso no pues habrá pasado este no igual mientras ibas a hacer mal te podrías hacerlo un bloqueo muy bien el otro sabemos dónde ha salido corre te duermes un poco en esos últimos minutos hasta luego madre mía yendo por delante mira justo el dumpas los arrobos vamos a asegurar todo lo que podamos la canasta y que les cuesta a ellos medio caramelo le ha costado nada no nada mira a ver si saber si hay que hacer resto Grandísimo robo Grandísimo robo Voy a ir liándola Más que os voy a robar Más que os voy a robar Buah, la I-1 Tiendote fuerte Importantísimo esta ganasta Mira, baja Baja a proteger No me dejo para ir en la cara Oh, la I-1 Robo de la I-1 y triple Para agandarlos a la final Yes A dos de conferencia Y To the final Ahora hay que jugar Contra Pippen y Jordan Partido Realísimo Si está Luke Long Y el 15 André de Pivot Voy a poner Al Pivot De Chicago Para jugar Contra Ola I-1 No, que va para ir Vamos a empezar En triples Nada, pues para adentro No me deja Seguimos Luego Seguimos Esto es Gol ahora Bueno Muy bien A base Saltando allí Tierra de Nau Bueno ¿No? O el más suero Vamos a ver Aquí no Bueno Hay que meter A la I-1 En la ecuación también Era una recreativa Así que Pensad que Empezarán A subir El nivel Y luego Ya me va a saltar Sencillo Fui bien Muy bien Este Lo chapa Y Lo ha tirado En medio Lo chapa Este es lo chapa Si me lo robo Muy bien Este Robando No 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 pírate que no me lo leas sin pantalla pero ¿pantalla qué? si me ha bloqueado ¿cómo se hace el bloqueo? toma eso, me falta la tecla del bloqueo perfecto, ahora sí que lo he pillado, anda ya no puedo hacer nada, no estoy ahí tira desde lejos no puedo hacer nada, no puedo hacer nada no empezamos, ya os he dicho que en cuanto te empiezas a alejar estos te hacen a 13-14 no, 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 ahora hay un bloqueo, a ver si no sé, no tengo que avanzar no sé, tengo miedo a las chapas últimas pero bueno, lo voy a recuperar y no me tengo miedo buenísimo robo toma, estoy simulando que no estaba corre no está listo cuando está listo no sé, dice lo ha y es tan cansado es divertido y darle ahí robo giro giro robo en todo y es tan cansado que leen no se comprena que esta solo que lo tengo un poco bien si no lo he hecho ¿Qué es lo que está aquí de rosa esto está? Pero si no estaba ni ahí Este lo tira ¿Cómo ves? ¿Qué tengo que hacer otra vez? No me gusta, me hacen trampas Eso parece, ¿sabes qué tal que llevas ganando? Y de repente tiene que pasar cosas que no te hacen para extender más Pues la chapa, por ejemplo, como la tienes Está metida ahí cien segundos Agua Siete mil pases que derivan en mi lado ¡Venga ya! ¡Venga ya! Si estaba tirando Si estaba tirando Es partida increíble de este Vale, mira a ver quién es Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir No tienes Me voy a hacer un reto Tengo que salir Tengo que salir Se lo puede con él, ¿eh? Seguimos. Nunca. Claro que seguimos. Ya sale. ¿Por qué no venía? Qué raro ha sido eso. ¿Qué ha pasado? Tensión, chaval. No sale, ¿eh? De la zona. No, con el rebote. Y meterla. No lo digo. No lo digo. 6 segundos. Lo sé. Toma. Triple de casas de Lola y Hugo. Buah. ¿Quién es el PS de Houston? Es malo, miro, chaval. 201. Perfecto. ¿Quién es el PS de Houston? La vida es lo mismo. PS de Houston. 93. Una vez quiénes estaban. Otis Torp, igual. Otis Torp. El número. Otis Torp, sería el hijo, sí. Puede aparecer. Victoria. Pues ya está. Jugazo. Probarlo. World Champions. Good. Hoy vamos a ver. Todas las mismas. Todas las que no se han quedado.